Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video por el canal Hoy les traigo aquí lo que podría hacer o podría llegar a ser un gallo reproductor o un futuro gallo reproductor Si se dan cuenta, por acá tenemos a uno de los gallos criollos que es de la otra camada Se pueden notar, los peques son de la camada última recién, la camada nueva Y pues este gallito de acá, el gallo que les estoy mencionando que puede ser un buen reproductor Es de la camada de aquí, fíjense De esta camada Digo, ¿por qué podría llegar a ser un buen reproductor o un futuro reproductor? Pues amigos, muy simple, porque es uno de todos sus hermanos, es uno de los gallos que tiene un buen tamaño También tiene una buena postura Y sobre todo, su plumaje está como que resaltante, fíjense su plumaje No está como que decaído, las alitas, ni nada por el estilo E incluso en la parte física, podría ser bastante atractivo si le ponemos a reproducir con otro tipo de gallinas Por el color más que todo, tiene un color bastante llamativo, fíjense Y pues amigos, uno desde ya pequeño, desde este tamaño, fíjense Desde este tamaño, ya cuando están tus gallitos Tienes que notar si quieres sacar a un reproductor A un buen reproductor en tu granja, para tu corral O para que lo vendas Ya desde este tamaño, fíjense acá Ya se puede notar cuáles son las gallinas más grandes O los pollitos más grandes Y a medida que van creciendo, desde aquí ya se va haciendo el seguimiento Y ya cuando están a este tamaño Igual, ¿no? Tienes que ver cuáles son las gallinas que más están creciendo Y cuáles son las gallinas O los gallos que están quedándose más pequeños La cual, los gallos que se van quedando pequeños Pues obviamente que con ellos Con estos gallitos pequeños No se va a trabajar, ¿no? En el caso de reproducir Con esos pequeños ya lo puedes vender Incluso puedes preparar algo Para tu almuerzo Con gallos que siempre, ¿no? Siempre va a haber gallos que se quedan pequeños De cierta cantidad Por ejemplo, aquí va a haber muchos gallitos Y de las cuales Cierta cantidad de gallos Van a quedarse más pequeños Y cierta cantidad de gallos van a crecer Y con los gallos que son altos, grandes Que crecen Que tienen un buen porte Pues con ellos se trabaja, ¿no? Así que amigos Si tú quieres escoger a un reproductor desde pequeño Yo te recomiendo Hacer un seguimiento desde ya un mes, ¿no? Estos tienen un mes Y ya desde ese tamaño Hacer el seguimiento Por ejemplo Fíjense que tú has escogido Tres gallitos acá, ¿no? Con esos gallos Con esos tres gallos Hasta que estén grandes Tienes que ver, ¿no? Cómo es su desarrollo Cómo es su crecimiento Y pues de acuerdo a eso Ya escoges, ¿no? Al gallo que más Te ha dado Los buenos resultados Así que suscríbanse amigos ¡Gracias!